Aquí, ¿eh? No hay excusas. Mapa de Breeze, Reset Mental. Ya hemos visto que las derrotas a los equipos a veces les importa una mierda. Veas el caso de Vitality, que sigue estando un mapa de cara eliminado. Si Vitality pierde a este Breeze, se va al Decider completamente eliminado. Qué importante era el Sunset. Me cago en mi puta madre. Te pones 1-0 y les eliminabas. Me cago en Dios. Con perdón, eh. Adiós y a todo el mundo que está aquí en el chat. ¡Ah! ¡Dios! Pero bueno, venga, va. Vamos, ¿eh? Iba a decir la compo de Vitality, al margen de lo que vaya a pasar, no me gusta nada la Astra. Sí, la Astra es raro. Es verdad que la variación aquí sería realmente jugar con el Omen, que puede ser un poco más usable que la Astra. Pero bueno, ellos sabrán cosas, ¿no? Va, se celebra todo. Es verdad que veníamos muy motivados para el partido, para el primer mapa, y no hemos celebrado una hasta la décima. Como la de Madrid. Ha sido duro, eh. Es muy importante empezar bien, eh. Va, venga. Muy importante, sobre todo también para vernos dentro del partido. Qué puto mapa de mierda este, te lo juro. El túnel, además, otra vez abierto, me toca la apoya. Briss, aprovecho para decirlo, no es ni mucho menos nuestra especialidad, pero hay que agarrear, es lo que hay. Por favor, Ferrer, no lo digas más eso. Ya, ya. Ya, ya. Bueno, también te digo, Sunset es nuestro mejor mapa y mira la que nos han metido en las primeras rondas. También es cierto. Lo que es la vida. Cuchillo de kill en la zona central, detectado a la Sky. Lo que es la vida, Karchez, a veces. Es mi pick, es mi pick. ¿Cómo no? Cuadro con tu pick, macho. Ya te metes un 13-0. Toma. Vamos, Karchez, agresiva en la zona central. Cuidado con la Sky. Le está apoyando también Shadow. Va a haber un choque de trenes en la zona central. La primera para Shadow. Vamos a ver ese refrag. Hay que matar a Kix, eh. Cuidado, cuidado. Por favor. Vale, bien. Tres para tres. Tres para tres y está Saif a 58. Shadow muy tocado. Cuidado con el lurqueo de la Astra. Lo debería saber, Bogdán. Esta es tu kill, Bogdán. La tienes que sacar, Bogdán, como sea. Debajo de arco. Como sea. Le está llegando por las palotas a Saif. Nada, nada, nada. Hostia, Bogdán. Bogdán… Y eso es que diría que el otro ha fallado también. Ha fallado absolutamente todo. Me cago en la puta, tío. Joder. Tiene pull para evitar el defuse, tío. Tira. El Cypher lo tiene. El Cypher tiene toda la info llegando por la espalda. Kill para Saif. Y empieza anotando Vitality. Sí. Ha sido la kill de Seido la que era la ruta. No me gusta nada ver a Bogdán así. Seido es tu momento. O sea, lo que no puede ser es que te falle un cargador entero y te mueras igual. No puede ser. Hace falta step up. Hace falta decir aquí estoy yo. Soy el ruso, soy el neurocirujano, como dice Perra. Pero es que esa clip… Es que es aquil en medio mapa. Mira, mira. Es que es aquil en medio mapa. Ay, Dios mío, por favor. Por favor. Aquí, Karchi hace que sean muy listos y hay que aprovechar cuando ellos fallan. Sí. Si ellos fallan y no lo aprovechamos, estamos cometiendo una gran cagada. Estamos en un triangular en el cual cualquier pequeño detalle cuenta. Claro. Si ellos cometen un error, hay que capitalizar. ¿Te pegan un bombazo a la cabeza? Vale. Pero si me fallas cuatro… ¡Oh, una bala! Hostia, una bala, Kixx. Qué pena. A ver si podemos matar a Zender. ¡Bien! Chicos, chicos, está Kixx a una bala. ¡Lo vamos a ganar! ¡Parte a la polla! Por favor, esta una bala, Kixx, una bala, Kixx, una bala, Kixx. Juntos, juntos. Eso es una bala de la pistola, ¿no? Cuidado con el queyo. Sí, sí, sí. 21 de vida. ¡No la pistola! ¡Vamos! ¿Vale, Shadow? Lo tenemos, tenemos la info. Tenemos la info, tenemos la info. ¡Calma, calma! Tiempo, chicos, juntos, por favor. Cuidado que esté Estrian, eh. Le va a buchear, lo sabe. ¡Para arriba, para arriba, como Mario Bros! ¿Lo sabemos? Sí, claro que lo sabemos. Ah, vale, quería una afirmación, Black. Perdona, pensé que era una pregunta. Vale, 20. Por favor… ¡Chúpame la polla! ¡Chúpame la polla! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Muy importante, muy importante eso! ¡Muy importante! Cago en la madre que me parió. Me parto la polla. ¡Hostias! Venga, va. Muy importante esta ropa. Vaya remada, eh. ¡Vamos! Vaya remada, eh. Está aquí la clave. Están fallando ellos mucho, eh. Por el amor de Dios, tíos. Que Zender debe de estar con fiebre. ¿Qué está pasando con Braga, tío? ¡Va! Shadow y Grubiño, eh. ¡Va! Han hecho el horror en el túnel, eh. Sí, sí, sí. El túnel del miedo. Han hecho el tótem. Va, venga, va. Va, venga, va. ¡Joder, va! Si se activa de verdad, si se activa Bogdan, esta puta serie la ganamos, tío. Ya, Shadow, las dos pedazos de… ¡Dos días que ha pegado! Otro inicio de Shadow, un catedralicio. Y el flick que ha metido la de pipas ha sido una barbaridad. Vamos, Shadow, vamos, tío. Vamos, abuelo. Va, Seidos, te necesitamos, por favor, hoy, eh. Te necesitamos ahora más que nunca, por Dios mío. ¡Eh! ¡Eh! Se me ha parado con Dios. ¿Está parado? Black, a mí también. Se me paró. Cuidado con las agresivas contra Echos. Cuidado. Vale, tranquilo. Black, ¿mapa de ataque? ¿Mapa de… Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Mira, ahora yo creo que todos los mapas son de ataque, de defensa, de Logi. Sí, estoy con Karchen, la verdad. Destrion, de momento, te ayudando, van a acabar en A. Este era un mapa que era más o menos empate, han vuelto a abrir el tubo y antes era atacante, sí. O sea, que debería ser un 7-5 ataque mínimo. ¡Va, Camo! ¡Va, Camito! Cuidado. Está stuneado, está stuneado. Ah, ahí no tocaba picar. Me voy a tirar de un quinto. Que no pille el arma. Me ha pillado el arma. Venga, bueno. Vale. Ay, qué lástima. Eh... Bien, Bogdán, bien. ¡Bien, Shadow! ¡Joder, Shadow, tío! Cuidado, está en yellow, está en yellow, Zender. Creo que no lo sabemos. Creo que no lo sabemos. Zender tiene media ronda. Hay que matar a la Viper, eh. Hay que matar a la Viper. Mierda. Vale, ahora lo sabemos. Ellos han pillado dos armas, chicos. Recogió la banda del suelo, cuidado. Zender ha escuchado... Seis balas, Zender. No sé yo si se lo va a esperar aquí, tío. Le tenemos que limpiar, eh. Sí, habría que limpiar. Él lo está terminando muy bien. Tira uno fang, el privilegiado a cien de vida. Yo creo que lo esperamos. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Lo vamos a limpiar? Sí. Sí, ahora lo sabemos. Vale, ahora sí. No tiene balas. Ahora va a Zay. Zaydos que le come. Muy bien, Zaydos. Le van a jugar... ¡Bueno! Muy bien, Zaydos. ¡No! ¡Paramooos! 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 ¡Qué bien Zaydos ahí! ¡Oye! ¡Qué bien Zaydos! Lo que no ha hecho antes Zaydos no lo acaba de compensar ahora, eh. Sí, 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 sí. Y el inicio de mapa de Shadow, eh. ¡Madre de Dios! El tiempo que ha ganado en las putas... Esto es una puta calentada de camo, ¿no? No, pero el problema es que... Ya han estuneado con el perro justo cuando... Pero hacía falta jugar tan agresivo... La respuesta es no. Ahí a lo mejor sale con una flash, ¿sabes? Vale, venga, va. Tienes que salir con... Ya, ya, ya. Lo que ha buscado él... Va, va, va. Va, 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 venga, va. ¡Operéntame, Camo! ¡Uy, Shadow con Soba, cómo me gusta! ¿Tenemos full buy, aparte? Sí, claro, claro. Full buy para full buy. Camo, Camito, Camo. ¿Ronda que vale por dos, Black? No, ¿no? ¿Ronda que vale por dos? Sí, 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 sí. Sí, sí, por supuesto que sí. Ellos si la pierden tienen eco. A ver si Camo puede generar la diferencia con ese operator, tío. La poflash. Camo ha ganado con... ¡Le puede matar a la Viper! ¡Ah, qué pena! Se ha colado en dobles puertas. Camo. Creo que se han visto, eh. Vale. Con el operator puede tener tiro... ¡Bueno! ¡Vale! ¡T-P! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¿Cómo ves su inicio de mapa, Sergio? De momento, muy bueno. No, pero de Vitality, digo. ¿Qué sensación te está dando este inicio de bris? Pues la ronda de pistolas... Bueno, ahora te cuento. Mierda. Mierda. De este no estoy haciendo mucho daño por túnel. Todas las rondas. Ellos van a rotar para... Imagino. La ronda de pistolas de ellos. Han tenido una strat muy buena. ¿Vale? Luego la Echo la han troleado y nosotros hemos respondido muy bien la anterior ronda que se ha trabado mucho, eh. O sea, este partido va a ser... Buena guerra. Lo que dices tú, a cabezazo, Sibai, tío. Este partido es de a cabezazo. Estarso muy bien, lo juega atrás. Sí, Estarso tiene que jugar muy pasivo. Llega la primera estrella, llega la segunda. Estarso que va a vender por completo la zona y nos la vamos a jugar al Ritek en condición de superar numérica 4 para 3. Destrian puede tener ulti, se planta. El problema aquí es que hay que matar a Destrian. A ver cómo lo mueve. A ver cómo lo juega. Destrian va a jugar desde muy cerca y Estarso tiene que esperar a que lleguen los apoyos de los compañeros. Yo incluso te diría, Camo, que si puede cambiar de arma sería God. Y luego volver a poner... Mira, ha cambiado, ¿ves? Para jugar con Vandal. Destrian lo tiene que hacer agresivo. Lo está haciendo muy bien, pero hay que matar. ¡Mierda! Esto es un problema. ¿Vale? Sabemos que están cerca. ¡Ha matado a Seidros! Y está detectado el Cypher, sabemos que está en yellow. Auxo neuronal de Seidros, tenemos la info de todos. Esto es muy bueno, eh. La ronda la tiene Grubiño, que está llegando por el canal central. Mata a Saif. ¡Bueno! ¡Vale! Uno para tres juntos. ¡Juntos! Juntos la madre que me parió. Vale, lo vamos a limpiar. ¡No! ¡No estamos juntos! No, Bogdan no pega una hoy, chicos. No, Seidros no está pegando una puta bala hoy, tío. No me lo puedo... Esto es una troleada de época. Esto es una... Sí, sí, sí. Más que no pegar una bala... Ahí tienes que rifraguear, hermanito. Ahí hay que rifraguear. No me lo puedo creer, brother. Hostia puta. Estas son de las que te duelen mucho. Duelen muchísimo. Pero ¿por qué, tío? Pero ¿por qué, tío? ¿Por qué, tío? Igualmente, en la siguiente ronda cuenta doble. Solo han guardado un arma. O sea, también hay que tener... Pero ¿por qué, tío? ¿Por qué? Aquí ¿por qué nos abrimos de uno en uno, brother? ¡De uno en uno! ¡¿Por qué?! ¡Hoy va! Tenemos... Yo creo que lo que nos pasa es que tenemos ansiedad. ¿Pero de qué? ¿De qué ansiedad? Si es que luego encima te viene Carmine Corp. Calma, calma, calma. Calma, que estás 2-1, eh. Calma. Ronda de eco nuestra. La verdad es que... Joder. Y Camo, que podría haber jugado Vandal, pero decide jugar Marshall para tener Operator en la siguiente. Joder, tío. Ellos tienen free plant en A y a ver si podemos acabar con Destrian, pero no creo que se vaya a asomar. Lo está jugando muy bien. Destrian nos está haciendo un destrozo por tubo que no tiene nombre. Ahí tenemos la Astra, ¿no? Y te mete esa. La primera kill de Saif, me parece. Tiene un hurto neuronal. ... ... de Movistar Koi. 5 para 4. Faya has balanchado con la... En ti, tío. En ti, en ti. Ahí, con el updraft. Es lo que hablamos, de las rondas que no se pueden perder. Ya, ya. Parecía que lo hemos hecho a posta. Hemos sido de uno en uno. Me cago en mi puta madre, tío. Nada. Venga, va. Comparamos ahora, va. La siguiente full buy. Recordamos que es map atacante. Esto tendría que ser un... Esto tendría que ser un puto... 3-1 de manual. Vale, vale. 3-1 y ellos no tenían dinero para jugar la ronda. Sí, sí, sí. Hostia, qué troleada. Es que esto, tío, es demasiado doloroso. Sí, son rondas que son... Mira que no hay que ser negativo, pero una cosa es no ser negativo, otra cosa es ser gilipollas. O sea, es muy dura esta ronda, tío. Lo siento mucho, eh. Es muy, muy dura. Es muy, muy dura. Lo siento. O sea, es muy, muy dura. O sea, lo siento. Obviamente, confías. Claro que confías. Aquí te queda, sí. Pero es como si en fútbol a puerta vacía Black la tira afuera. No pasa nada, seguimos. Sí, seguimos, pero te duele. Te duele en el puto corazón. Sí, ojalá no acordarte de esta situación. Exacto, sí. Tengo un puto penalti y lo he tirado arriba. Mierda. Tienen cuatro ultis. Tienen cuatro ultis. Para mí, la más importante, sin lugar a dudar, la de Kicks. A partir de ahí, puede abrir espacio para que Zender utilice la ulti. De Sian, la división astral también es bastante top. Nosotros tenemos ulti en Shadow. Para hacer reyting nos ayudará mucho. Probablemente quieran jugar Pozo de la Víbora donde está 6-2 ahora mismo. A ver, Saif, ¿qué pazín haces? ¿Izquierda o derecha? La cámara de Saif para mirar toda la zona central y Saif que va a hacer un lurqueo larguísimo. Sí, van a esperar. Camo no puede fallar esta kill. ¡Va! Ellos ejecutan B. Y está en CT, ya Camo. Hay que pegar balas, amigos y amigas. ¡Bien! Vale, Camo, qué bueno eres. Muy bien. Qué bien, Nubi. Gracias. Salomones. Esta es Salomones. Sí, sí, sí. Volvemos. Ulti de Camo. Y Camo para limpiar. Vamos a olvidar. Vale, tiene a los dos. Están todos espoteados. Vamos a olvidaros ya de todo. Vale, tranquilo. No pasa nada. Vamos a conectar las balas, Starcito. No pasa nada. Cabeza. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Perfecto. Starcito, ahora sí. What up, what up. Blaules. Blaules. No tiene Saidos. Blaules. Mojdan, para la confianza. Blaules. Bien. Qué buena ronda. Esta ronda es primera. Let's go. Me había dado miedo las primeras balas de Saidos. Ya, ya, pero bien. Venga, va bien, Seidos. Vamos, Bogdán. He dicho esto, creo que es uno de los que más... Sí, no, no, va 5-3, Bogdán. Es verdad que ha habido Shaquille Mpipas que ha fallado un poquito y también ha fallado la otra. Sí, pero el tema, Ferra, es que Seidos es el capitán del equipo. Balonazo. O sea, al final, Starso y Seidos son los que más tiempo llevan y Seidos es el jugador junto a Starso que más representa lo que ha sido Koi Internacional desde enero de 2023, ¿no? Y le necesitamos en un buen punto. Ayer lo hizo Starso. Yo confío en Seidos. Sí, sí, yo estoy en el barco de Bogdán, tío. Sí, sí, sí. Bueno, para algo siguen el equipo, al fin y al cabo. O sea, es así. ¿Es bueno con Operator? Sí, sí. Vamos, va. La cámara va a pillar de cerca... Saif Operator. ¿Cypher Operator? Sí, señor. Qué random, ¿no? Es otra ronda en la que si nosotros la metemos ellos igual tienen alguna complicación económica. Sí. Vamos, va, tíos. Vamos en la pelea, va. Vamos, eh. Han detectado nuestro Operator. Nos tenemos que ir. Cuidado con el Cypher. Claro, aquí Saif va a coger mucho ángulo porque sabe que no está el Operator. Está ganando muchos ángulos al contact, Saif, eh. Sí. Van a acabar en A... Drone para revisar túnel y van a acabar en el punto de A. Ronda peligrosa, eh. De hecho, la vamos a jugar al retake. La parte positiva, shadow ulti. Podemos hacer un... A ver. Guau. Vale. Ulti. Ulti. Ulti shadow. ¡Buena! ¡Buena! Mucha acababa con la vida de runner. Muy bien, Starso. Soy el cuchillo. Muy buen, Starso. ¡Han tirado el pozo! Muy bien, Starso. Por favor. Calma, Starcito, calma. Sí, sí, sí. Estamos jugando muy bien ahora, eh. 6-2 que ya empieza a rotar. ¡Buena flash! Ah, pero el Rift. No es grubiño. Qué putada. Grubi, por favor. Joder a eso. ¿Por qué no tiramos la ulti shadow, tío? Pues no lo sé. Cuidado, Destrion en el lurqueo por tubo. Destrion va a hacer mucho daño, eh. Sí. Va a abrir la puerta. Buena. Esta ronda es una… Va. No tenemos ulti shadow. ¿Cómo entramos aquí, tío? Pues con cojones. Vale. Apatalo, Viper. Con cojones. ¡Con cojones! No me jodas. Que nos ganen por Valora, pero que no nos ganen en cojones. Vaya ronda de grubiño, eh. Sí, sí. Vaya ronda de grubiño, eh. También os digo, como sea así toda la tarde, brother. Yo acabo en el... Bueno, pero estamos en el mando defensivo. Estamos en el mando defensivo. Y no es un mapa nuestro. Bien. Ellos al plantar igual tienen economía, ya veremos. Sí, sí, sí. Ay, que troleado. Sí, totalmente contigo, de acuerdo. ¿Qué pasa? Pues porque ha salido de la ulti. Sí. En una situación en la cual tenías que ganar tiempo, sí o sí. Ahí tú te haces bolita, que no te maten. Tiene una ronda muy jodida esta. Sí. Bien, aplausos. Venga, va, aplausos. Te muevo los vibes del equipo. Una cosa también muy importante. Han gastado dos ultis. Se pareció en la esposa de la víbora. Compran ellos, cuatro bandas y la tormenta de cuchillas de runner. Y Sado no ha gastado ulti. O sea, ahora la tiene. La pedía Sergio Ferrer. Estar se ha guardado la ulti de soga. Estar se fue muy buena para denegar la lluvia de cuchillas. Eso es. Cuidado, la lluvia de cuchillas, que da miedo. Camo, buscando el pick. De cuál puede ser la intención y el posicionamiento. De Vitality, el cable avanzado. Ese cable es un muy buen cable porque vamos a… El avance de Destrian, que lo quiere saltar. ¡Ja! ¡Qué hijo de puta! Ha hecho ese fake salto para pensar que hemos saltado el cable. Sí, que se ha colado ese cable, pero de momento sigue por debajo. Pero el dron… Sí, pero tampoco somos unos primos. Sí. Bueno, bueno. Se ha acabado, Destrian. ¡Nos tiene no! Trigger Discipline. A ver. Cuidado. Al ritir con la ulti de Destrian. Al ritir con la ulti, sí. Qué pena. No le pillo el cuchillo. No tiene cuchillas. Vale. Tenemos la info. ¡Ulti de Shadow! ¡Calladito, que llega el fútbol! ¡Ahí! ¡Va bien! ¡Cuidado! Qué pena. Podemos resear al robot si matamos a este tío. Hostia, Destrian, me estás tocando los huevos para lo malo que eres, eh. 45 de vida para Destrian. Podemos tener res. No, vamos a poder resear al… ¡Bien! ¿Tenemos res? Deberíamos. Hostias, Camo va a hacer mucho daño por la espalda. Es 3 para 2. Tienen que hacer tiempo para Camo. Sí, pero lo saben. Lo saben. Tanto tiempo no cuela. No, 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 no. ¡Buenen! No lo tienen. ¡Cuidado! ¡Comedle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien Groovy, tío! Y Shadow también. Groovy va 8-13. ¡Qué partido! ¡Vamos! Sí, sí, sí. ¡Qué barra pasada. Uf, qué pena. Dice Luis que no tienen pasta. Sí, Uri ha dicho… Ya, yo tengo dudas. Porque han plantado. Han plantado, ya. Igual el que saca algo es Runner. Runner tiene seguro. Igual juegan la banda con el Skull. Estamos haciendo un gran bando defensores. Sí, sí, sí. La verdad, eh. Time out. No, transición. No, transición. Rubiño 8-3. Va. No, no. No gastan un peso, eh. No tienen… No gastan un punto, chavo. Ah, porque Runner, el Bobby… O sea, quiere jugar Operator. Uf, a ver. Sí. Es que están jodidos. Pero te digo una cosa. Están jodidos. Sí, hay más vitality. Algo van a plantear. ¿Qué te está pareciendo, Black, el bando? Os lo esperabais así. A mí me está sorprendiendo el Breeze. Igual que me había sorprendido el Sunset. Te digo una cosa. Pero para bien, eh. A mí me está sorprendiendo. Sunset me ha sorprendido para mal el inicio. Y Breeze me está sorprendiendo mucho. Mola, mola. Se nota que hemos vuelto al partido en cuanto a planteamiento, en cuanto a seriedad. Es cierto que hemos oleado ese 1-3. Se puede dar. Es la astroleada que tenemos. 1-3, Black es dolorosísimo, tío. Pero es lo de siempre. Podemos trolear una ronda, pero en cuanto a planteamiento estamos entendiendo muy bien lo que está haciendo. Camo está generando muchísima superioridad con ese operator. Al final, Black es lo que dices. Para que un tío te haga un 1-3, hemos llegado a la situación de 1-3. Es decir, la ronda la has dominado. No te debería volver a pasar. Es como lo de ayer contra Team Liquid, tío. Como ese plante que nos llegó. Hay rondas que tenemos que... No tienen un punto duro. También, Black, hemos jugado rondas muy clean. No, o sea, la eco que hemos metido. De baile, eh. Chapo. El retake que hemos hecho en el Pozo de la Víbora era muy complicado y lo hemos gestionado. A mí me da mucho miedo que de momento tanto Saif como Runner estarán un poco desaparecidos y me da mucho miedo porque estos dos son dos putos monstruos, tío. Te digo que Destrien está compensando. Sí. A mí lo de que los jugadores quede normal. Hacen mal rendimiento y contra nosotros hacen esto. Ya lo hizo a Yermístico y le toca a Destrien, tío. Me toca mucho los cojones. Igualmente, nosotros hemos elegido defender. Mola esto de Starshaw, eh. Ahora, te voy a decir una cosa. ¿Cómo se nota cuando Shadu está bien? Buah, y cómo jugamos al retake, eh. Madre mía. ¿Por qué hemos elegido defender, Karchez? No lo sé, la verdad. Eso tendrá más infoferra. Starshaw. Ay, 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 está kill. Ay, está kill. Bien. Ahí está kill. Era importante. Venga, cinco para cuatro juntos. Cender es la segunda ronda consecutiva que cede la primera sangre. Lo tienen a la Viper. Ellos yo creo que van a jugar desde atrás a tratar de ganar todo el tiempo que puedan con el pool. Vale. Vamos a ver. Hostia, Seidos. No es mala, Bogdán, eh. Venga, Bogdán, vuelve. Venga, Bogdán. Esta es la kill. Venga, Bogdán. ¡Cashboy, toma! Venga, Bogdán. Vamos, va. Vaya tapón. Qué pesado eres. Juntos ahora. Venga, va. Shadow, Fai Power. Ahora hay que quitarla y solo. Juntos, juntos. Hostias. Joder. Venga, half, half. Bien. Venga, bien. Bien, bien. Vienta a tu puta casa. También es verdad que creo que a nivel económico tenemos pasta para todo el half, ¿no? Sí, deberíamos ser bien, porque son tres rondas. Ahora lo vemos. Chic, os diría que sí. Había un tío con 7400 pavos, eh. Deberíamos de tenerlo. Venga, va. Muy bien, chicos. Lo digo por el tema de perder armas, ¿no? Que es verdad que ahora no te hace tanto daño teniendo en cuenta que solo quedan tres rondas de este bando. Venga, bien. Venga, va. Venga, Grubi, arriba, eh. Arriba te quiero ver. Arriba, vamos, Grubi. Estás muy bien, tío. Estás muy bien, chavalito. Grubi. Sí, tenemos pasta para todo el bando, ¿no? Yo creo. Sí. Eh... Sí. Sí, vamos a decir que sí. Vamos, va. Muy importante. Vamos a intentar un pick en A, eh. No ha probado este pick hasta ahora. Es buena, eh. La cámara. Observer ahora lo pone, sí. No, este es runner. Cámara muy avanzada. Vale, roto la cámara. Perfecto. Tenemos toda la info de mi idea, eh. Sí. Tienen ellos el ulti de Kix para el execute. Y una vez más, Destrian, pues lo hemos visto. Lo hemos visto. Nos quiere tocar los cojones por el tubo. Qué pesado, Destrian con el tubo, coño, el puto Mario Bros. Para eso se coge la Astra. Pero tenemos toda la info de main de A. A ver, Aisa, ahí si comete el error, tío. Setup muy típica del Cypher, por cierto. Un cable en túnel. El otro por la zona de main. Cae el muro de la Viper. Aquí el problema es... Va a llegar ese perro que va a romper el cable. Ahí está. Runner está con operator. No va a poder generar la entry. Necesita que otro lo haga. Yo creo que igual le cambia el operator a uno, eh. Para entrar él. Ay, camo. Eso era un NT como un piano de grande. Vale, la pista a la izquierda, eh. Nos vamos. Guau. Cuidado que nos pueden pegar la futbolada. Shadou, hay que entender esto, eh. Con ese humo hay que entenderlo. Paciencia, Grupy, paciencia. Ellos van a cabarena, eh. Es split por dobles puertas y por la entrada. Vea. Estarzo está yendo para dobles puertas. Solo está Shadou, ¿no? Sí, eh. No, no, estamos bien. Hay tres. Aquí... Shadou está en tubo. Está aquí en la ronda, eh. Ay, ay, ay. No, 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 no. No, no, no. 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 Gambleada. Bueno, tenía la ronda. Hay que guardar, hay que guardar. Ah, sí. Era, pues bueno, high risk, high reward. Héroe o villano. Héroe o villano y fue villano. Qué putada. Bueno, hay que guardar, chicos. No pasa nada. Esta ronda se puede perder. 6-4. Venga. Sí. O sea, la han planteado muy bien. Han ganado la zona central. No teníamos ni idea de por dónde nos podían llegar. Le vamos a ir. No, no, no. Bueno. Hostia, lo de Vestriano y… Pero, hostia, vamos a empezar a limpiar todas las esquinas en tubo, por el amor de Dios. Es que está jugando exactamente lo mismo este tío. Lleva nueve rondas jugando exactamente igual. Bueno, también te digo, a mí me duele menos que me acuchillen cuando voy ganando 6-4. Ya, ya, ya. Y también te digo otra cosa. Su compo es de ataque. Su compo con nosotros, siendo Joro el duelista, ni los cables tienen efecto, ni el pool tiene efecto. Ay, Kamo, tiene que ganar muchísimo, tío. Hostia, cuidado que el Astra Viper es un strongholder, eh, tío. Sí, pero a lo que me refiero es que teniendo a Kourou con los TPs, si a Kamo le generan con… Pues eso, con utilidades el espacio, Kamo se tiene que hacer internacional. Qué putos detalles son el valorante. Han baitado. La bala de Kamo se queda un pixel a Starso, que se ha comido más que la baitada que ha querido jugar agresivo. No, no. Le han pegado una baitada de época. A Starso, no. Claro, le han puesto el humo en top mid y se puede pensar que están yendo oportunes. Este duelo es media ronda. Media ronda esto. Ahí está. Vale. Vale, ¿por qué? ¿Black? Porque esto. Ya está. Ah, vale. Vale, gracias, Black. Cuidado. Me ha quedado claro. No, esto es muy… ¡Bueno! Vale, vale. Troleada de runner. Troleada de runner. Me ha quedado claro. ¡Está cegado! ¡Está todo cegado! ¡Qué troleada! Creo que nos han visto. ¡Corre, corre, corre! Vale. Ay, no. No, 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 no. Por favor. ¡Por favor! ¡Qué huifeada histórica! Pero ha habido dos huifeadas, tío. ¡Ay! Estar son encima 21 de vida. No, la épica… No, la épiquísima. ¡Ay va, brode! Tenemos, para la última ronda, 7 a 5 sería un muy buen bando defensivo. ¡Ay, Dios mío, tío! También te digo, vamos a pensar en lo que justo dice Black, eh. 7 a 5 es muy buen bando defensivo, eh. No, no, y pipas, tío. Si el bando es cojonudo. Claro, jode porque es por pequeños detalles, no nos vamos con un, no sé, 9-3, cosas así. Pero oye, 7 a 5, muchas gracias, vamos a atacar ahora. Aquí esta ha sido criminal. Hostias, qué balonazo ha metido. Esta es durísima, mírala. Sí, sí. Esta es durísima. Última bala encima. Última bala, ¿no? Vale. No tienen ultis para entrar. Bueno, la separación actual. Esa cámara es buena, eh, de 6-2. Runner con la entry. Madre mía, runner, tío, con la entry, macho. Hostia, pero lleva dos partiditas con lo P. Brother, bueno, vamos. Qué daño nos hace siempre la Operator, tío. No, no, y está a una bala Starshow y a una bala Camo. No sé eso. Bueno, a dos Starshow, una Camo. Madre, pero ¿quién ha sido? Tío, simplemente tradeado, eso ha sido. No sabemos. Joder. No sé, porque el… Hombre, el Operator no habrá dado tres que una bala, digo yo. No, hombre, si no, me tiro de un quinto de cabeza. Ya, ya, ya. Vale, está bien hecho porque había que jugar agro. Gracias. Sí, pero Destrino otra vez más por tuvo, tiene toda la info. De qué estamos rotando. Joder, tío. Pero vas a jugar al retake. Yo creo que eso lo entendemos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! Que consigue la baja, el control del side lo tiene ya completamente… Camo, por favor, lo sabes. Nada, Destrino está muy colado. Sí. ¡Hostia! Destrino aquí matas tarde, ¿no? Sí, Destrino va a sacar kill, creo. Pero Destrino… Sí, 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 mata a Camo, mata a Camo, mata a Camo. Sí. Mata a Camo y espérate ahora. Pero… 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 Pero no… Pero… Bueno, es igual. Igual no, Ferra, si no te escuchan tampoco, o sea… O sea, lo que quieres decir, Ferra, es que está haciendo todo lo mismo. No, pero que no. Podemos dejarle un half entero a un tío que avance por tubo como si fuera el puto salón de su casa, tío. Ya. De verdad, 11 rondas está jugando igual. Ya. Y solo en una le hemos puesto un cable adelantado o lo hemos intentado penalizar. Es que es normal que nos ganen estas tres rondas. Vale. Si lo raro es que no hayan metido más… Vale, sí, 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 joder. Pipa es muy importante. Venga, va, va. Yo lo he dicho y lo creo de corazón, que la compo que tenemos les puede hacer muchísimo daño, sobre todo porque el Cypher no puede strongholdear tan fácil, con un TP de Yoru, la Astra no nos puede pulear. Es cierto que los venenos de Vipers no van a ralentizar, pero más allá de eso… Es una gambleada también. ¿De quién? Nuestra. Sí. Pero es un poco gambleada. Y lo que también tenemos que ver, o barbar, ojalá, cómo denegar al operator de runner, porque ahora en defensa va a ser duro de cojones. Para mí es como lo que más miedo me da ese operator, tío. Esaip, que de momento no está teniendo su mejor mapa. Este mapa era para irnos… Venga, Saip, 4K, 5K, 7K, 8K, 9K. Este mapa era para irnos 8-4. Mi puta madre. Pero ellos también juegan. La púntima madre que me parió. Pipa es para romper el parcial. Es un parcial de 3-0 para Vitality. Sí. Muy importante esta ronda. Tráanle que tiene toda la info de medio. El 0% de que sea Heretics contra Fanatic. El 0% de que sea… Detenido, la Sky. She-2 con un lurkeo muy largo. La Sky que se la juega. Me has dejado con ciertas dudas. La primera de Saif. Bueno, Karcher, gracias. Vamos con la flash. Hay que jugar agresivo. Ya empezamos. Se baja la pantalla. 4 para 5. Y ahora, amigos y amigas, hay que agarrear. Ellos no tienen utilidad. Solo tienen una flash de Kix. Y el muro. She-2 llega tarde. Preparando la pop, flash, comen. Buah. Y rey, Kix y runner que sacan dos kills. ¿Grooby? ¿Grooby? ¡Oh! ¿Grooby? She-2 está muy lejos. No, no está plantada para él. Y le está holdeando el otro desde Yellow. Joder, eh. Bueno, en ti, Grooby, tío. En ti, Grooby. Pero… She-2 ha llegado tardísimo, ¿no? Igualmente. Sí, pero el planteamiento de la ronda es que… No, no, no. She-2 no está en un cumple. El planteamiento de la ronda es que She-2 lurke. Claro. El problema es que nos limpian, tío, en el segundo tres. Ya. Han hecho un rete muy rápido con esa flash. Estábamos los dos, eh… Bueno, matan a Shadow a través del muro. Hostia. Complicado, claro. Hostia, la bala que han pegado. No. ¿Qué viene aquí Grooby de otra forma? Hostia, Grooby tirando el carro, eh. Con la pistola de Koi. Sí, sí, sí. Hemos aprendido de ellos. Se sacrifica Grooby. Vale, Odlo. No me parece mala porque fijaros que tienen, chicos, cinco chalecos ligeros. Hostia, que pega familia de luto. Pues como se ha muerto. Este mapa es el que más Outlaw deberíamos ver. Sí. Hostias. Lleva la kill, Starzoo. Cinco para tres. Esta ronda aquí aparece. Y viable otra. Bueno, es lo que tiene. A ver, una Echo es lo que es. Sí, bueno, esta está perdida. No… Tampoco vamos a montar drama aquí en la seco porque… Sí, sí, sí. Esto está perdido, obviamente. A ver si podemos sacar una kill. Vale, sí. Ahí está, venga. Y otra, y otra. Venga, venga, venga. Bueno, está bien. Bueno. Hay que cortar el parcial, ¿eh? Es un 5-0 de parcial. Hay que cortarlo ya, ¿eh? Por favor. Va, por favor, los parciales hay que cortarlo ya, de verdad. Así que nos pasa mucho esta desconexión donde hay tres rondas que no sabemos jugar al Valorant y luego volvemos al partido. Vamos a cortarlo. Calma, tenemos timeout. Luego viene Carmine Corp. Calma, 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 por favor. Calma, por favor. Se tienen que chufar Camo y estamos al partido. Camo creo que va 6-14 o 6-13. Yo detendría 6-10, me ha parecido ver. Sí, o 6-12 creo que va Camo. Lo necesitamos, básicamente. Hacen falta entries de Camo, hacen falta… 6-11. 6-11. No hacemos timeout. No. Tienen ellos dos outlaw, nosotros dos escudos pequeños. Vamos. Hay que volver, hay que cortar el parcial, señores. No queda otra. Todavía no me ha visto nada. Esta va a ser la primera ronda con una compu. Ese cuchillo… Ah, era nuestro, vale. Pero ellos no tienen que ellos, gilipollas. El dron limpia izquierda, limpia derecha. De momento no ve a nadie. Nada a nadie. Y vamos a plantar. Ellos van a jugar al retake. Van a jugar al retake, plantamos. Cuidado con esas balas. Importante que no ve el pique emoji teniendo soldos. Mira el lurqueo de Seidos, eh. El lurqueo de Seidos en medio, eh. No hay que hacer tiempo. Lo tiene. Le van a limpiar, eh. Le va a limpiar la Viper, brother. Le va a limpiar la Viper, eh. No lo ha limpiado. Lo ha limpiado. Vale, muy bien. Ahora sí que nos sale bien. ¡No! ¡Hostias! Hostias, runner. Este es el problema. Las soldos son muy fuertes. Y ha matado a Saif. Bueno, tenemos planta para main. A ver si puede llegar… ¡Vamos, Seidos! ¡Venga, la Spike bien! No. No, no, pero no puedes. Está uno con otra. No, pero no es por eso. Es porque el prefire directamente no lo está haciendo ni donde tenemos la bomba plantada. No, no, pero digo que la ronda es un desastre. O sea, que Seidos ha quedado en un uno contra cuatro, en plan… Oye, mata a todos y… Sí, 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 sí. Y… Y nada. Yo incluso metí a timeout. Sí, hay que meter… Tenemos dos, si no me equivoco, ¿no? Bueno, acabamos de perder medio mapa y media clasificación ahora mismo. No, si metemos esta ronda no estaría mal el problema. Sí, pero hace falta engancharse ya. O sea, recordemos que… Recordemos que K Corp es mejor que Vitality, eh. O sea, estamos ahora mismo en ese punto. Se nos va, gente. Se nos va. Estamos peleando, estamos jugando bien. Hay que ser realistas. Yo soy positivo. Voy a pelear hasta el final. Nos acaban de meter un parcial de 0,6. Sí. Acaban de ganar la bonus. Ha sido una ronda absolutamente horrible. Shadow contra el mundo. Lo ha intentado. Hay que engancharse, señores. Hay que tirar. No queda otra. Lo que tampoco podemos ser es gilipollas. Ahora mismo está el partido muy difícil. K Corp es mejor que Vitality, lo sabemos. Hay que meter rondas. Hay que meter rondas porque si no Black, a K Corp igual le tienes que ganar 13-5-13-7. Sí, sí. Y eso es imposible. Ya os lo digo yo. O sea, una cosa es ganar a K Corp, otra cosa es meterlo en la palija. Hay que jugarlo, gente. Hay que jugarlo. Hay que engancharse. Es un parcial de 0,6. Hay que cortar los parciales, tío. Es que hay que cortar los parciales. Nos venimos abajo y luego vamos a volver a reaccionar tarde, tío. De verdad. Es la de siempre. Runner nos está haciendo un destrozo, eh. Runner nos está haciendo un destrozo. Vamos, va. Venga, va, por favor. Parte vosotros en el chat o aquí. O sea, decid lo que queráis y no nos escucha nadie. O sea, es decir, que Black se ponga triste, Grubiño no lo escucha. No pasa nada, coño, joder. Vamos a ver. No me gusta una cosa que he visto. A mí no me gustan muchas cosas. No, es que… Tenemos buy, eh. Tenemos buy. ¿Qué no te gusta, Karcha? No sé si es que están nerviosos, Starz o qué, pero le he visto cambiando el color de la mira. Nah. Ah, bueno, pero hay gente que tiene muchos nis. Starz o nervioso no se pone. Starz lo que se pone es de mala hostia. Nervioso, la verdad. Cuidado. Por favor, por favor, por favor, por favor. Va a sacar una. Por favor, por favor, otra vez. Bueno, bueno, bueno. Qué bien le hemos limpiado. Por todo el respeto. El problema es que estamos gastando mucha utility. Camo, hace una jugada de las tuyas, tío. Va, que no tenga sentido. Que carezca de raciocinio. ¿Siempre atacamos al mismo punto que Black? De momento, sí. El problema es que Camo solo tiene el teleport, no tiene flash. O sea, para generar espacio va a ser muy complicado. ¡Bien, Camo! ¡Qué bien, Camo! Los niños también fallan. Bueno, Kix, gracias por haber fallado. Por meta de cuchillas. Tenemos la info también de dónde está. Estamos el que tiene la bomba, eh. Se pueden creer que es fake, no. Cuidado de Sion aquí. Ay, por Dios. ¿Qué tenemos después? Bien. Las cuchillas. ¿Sabe dónde está el Shoba? Tiene la ulti Saif. Esta aquí es media ronda. El que gane, esta aquí. El que gana la ronda. Pues la hemos perdido. Cuidado. Bien. Gracias. Shadow, espera. Vale, sabemos dónde están ambos. Yellow. Tenemos Spike. Tiene que plantar aquí. Yo creo que la están jugando bien, eh. Vale, lo tenemos. ¡No, me jodas! Cinco balas. Tiene que pisar el moli para presionarse. 85 de menú. Le van a abrir aquí. Vale. Shadow contra el mundo. No, no, el timing. Lo tiene en la espalda. Uf. Nada. El timing de mierda. Iba a tirar justo la flecha. Timing de mierda. Timing de puta mierda. Fuck. Iba a tirar el largo de reconocimiento. Ellos por tubo iban las 12 rondas. Campando a sus anchas. No hemos tocado ni una ronda tubo. Pero ni una, eh. Ni una. Qué pena aquí esto. La choqueada del bris está siendo histórica ahora mismo. 0,7 de parcial, eh. Pues yo ahora mismo… Pues yo pido ahora mismo, si perdemos, que sea 10-13. Meter alguna ronda más. Porque 13-6 para el diferencial de rondas… No, no, no. Es una hostia tremenda, eh. Madre de Dios. Si juegas así contra Carmine Corp, te limpia el 13-3, eh. Sí. Vamos a ver. No tenemos dinero. Eco nuestra, sí. A priori debería de ser el 6-1. Madre de Dios. Vaya puta traca. Vaya puta traca, tío. Tenemos muy buen ciclo de ultis. 6-3, sí vamos en defensa. ¡Buff! Tenemos un muy buen ciclo de ultis ahora mismo. Sí, sí. Pero también hay que perder balas en algún momento, tío. Sí. O sea, el ciclo y tal está bien. Hay que confiar ahora en los chavales. El detalle de esta ronda de ellos es que están jugando con la pompa de la… Bueno. Lo que os iba a decir, están jugando con el Cipher en A, porque tenemos nosotros… Ya ha puesto el Cipher en toda la setup en B, porque tenemos nosotros la ulti de Keyos, sí. ... información de si hay un jugador más, no lo va a ver y podría ser un arma gratuita que pudiera recoger… Está jugando de manera agresiva la Sky, que puede tener kills sobre Grubiño. Hostia, la Sky tiene mucha info ahí en main de A, tío. No hemos visto. Pero no lo podemos esperar. No sé, yo se lo vamos a limpiar aquí. No, no, no hemos visto el Cipher. Ahí está, con el cuchillo en la mano. Ahí va. Cuchillo en la mano, Grubiño. Ultimate. Bien. Vale, Shadow. Vale, Shadow, vaya mapa estás haciendo, mucho. Lo de Shadow es… Saif, por lo que sea, juega este videojuego. Cuidado, que viene… Estas son también las diferencias, ¿no? En este tío te pega dos hostias. Qué bien anclado. Mira que tiene un mapa malo, realmente. Desde que lo ha dicho Karchez estaba claro que… Sí, pido perdón, porque la verdad le he pegado una mufada. Lástima, Starzó. No, le pilla mal. Madre mía, la limpiada. Vaya limpiada. Uf, vale. Tenemos Vy ahora. Ahora es el momento de dar el stepas. Sí, ahora hay que meter… Yo, Barbar, metería otra pausa. Ya que la tenemos. Y hay que plantear una muy buena ronda. Es una barbaridad. Si esta ronda la metemos, hay que meter unas cuantas más seguidas. Es difícil, pero nadie dijo que no lo iban a regalar. No hemos metido ni una sola ronda en ataque. No. Uno de los mejores jugadores… No, y las últimas tres defensas tampoco. Bueno, esto es… Los parciales es… 8-0 de parcial. 8-0. 8-0 en el primer mapa 9-0. No puedes ganar un partido sin el valor, entre la puta vida. Básicamente. Sí. Ahora vamos a tirar de épica, pero ya es ahora así. Ganar todas las rondas, que te salga todo… Es muy difícil. Ah, es una lástima, gente. Es una lástima. Está la situación muy jodida. Son dos parciales de 9-0 y 8-0. Esto no te lo pueden hacer. Esto no te lo pueden hacer. Es que es un juego que se juega a 13 rondas. Ferra, un parcial de 9-0 es 80% del mapa. 75% del mapa. Necesitamos… Este mapa es más defensivo. Pues si es defensivo, el mapa del bando defensa no ha sido bueno. Bueno, a ver, con el tubo abierto… No, yo creo… A ver, es 6-6, 7-5 en ataque. Pero… Defensoros tendríamos que abrir 8-4, tío. Sí, pero bueno, en ataque… No, en ataque tampoco estamos haciendo nada, estoy de acuerdo. A ver, es que da igual que te vayas 6-6 al cambio de rondas y luego, pues eso. En ataque no se está costando tanto ejecutar. Luego, igualmente, 3 contra 1 a favor lo hemos perdido para el 3-1. Saif, contactado, 1 contra 1, te lo gana Saif. Bueno, son los detalles. Sí, sí, sí. Los detalles de toda la vida. Los de toda la vida, que no son detalles. Pero ahora mismo ya no son detalles. Lo que nunca puede pasar en el equipo es que Shadou sea con diferencia el que más ha matado. Sí. Lo siento mucho. O sea, Shadou es el IGL del equipo y es con diferencia el que más ha matado, pero además con mucha diferencia, eh. Tenemos ulti de Khoro. Shadou que está haciendo un kickoff increíble, vaya. Es el que vas a matar toda la partida. Sí, sí, sí. Venga, gente, a confiar. Hasta el final no nos queda otra. Vamos. Son ronditas. Seis ronditas, va. Seis ronditas, nos vamos al Overtime. El IGL es Starso. Bueno, pues Starso. Black es el IGL. O sea, no, imagínate. Tenemos el viaje interdimensional de Camo. Es buena lectura si vamos a ver ahora. Bueno, que sí. Está ahí y sigue, no, eh. Hostia. Pues es que, claro, no ganamos ni pa' Dios, pues destrampusea. Claro. Y aquí esto va de timing. Si Grubi… No. No. Estaba mirando el radar. Sí. Giyis, chicos. Giyis. Aquí tenemos que reaccionar rápido. A lo mejor ulti, efectivamente. Ah, qué lástima. Qué lástima. De 6'3 a 6'11. Qué jodida locura, tío. Te lo cuentan y es imposible de creer. Ah, qué pena. Tiene que jugar agro. Sí, sí, tienes que hacer la play. Y el otro, ¿sabes lo que pasa? Que está encima anti-flash. Sí, sí, sí. Está totalmente importante. La Sky está anti-flash. La Sky anti-flash. Puede morir la Viper, pero nunca la Sky. Ahí lo tenemos. Nada, nada, nada. Nada. Está por dos aidos también. Le van a hacer la misma. Bueno, sabe que le está curando. No, vale. Ahí va. ¿Vale? Si le mata esto es para dos, eh. Vale. Nada. No sale nada. No sale nada. Uy, tío. Voy a atraclar. Hay que ganar 3-0, 3-2 a Kakor para clasificarse. Ah, qué lástima. Bueno, gente. Para esto, a ver, hasta aquí hemos llegado. Un poco, a ver. Luego jugaremos con Takarmin y Kakor, pero estamos ahora mismo con las sensaciones muy, muy… Es muy duro. Es muy duro, es muy duro. Es muy duro, es muy duro. Es que llevamos un parcial de 9-0. No, no, nos han hecho dos parciales de 9-0. Esa que la última ronda que hemos celebrado estaba yo en el streamer de G2. Bueno, gente, al final es hasta para lo que estamos dando, la verdad. Es hasta para lo que estamos dando. El mapa de Camo y de Starzow no han estado. Obviamente, con el duelista 7-15 es difícil ganar. No se le puede decir nada a Camo, es un auténtico crack, un pedazo de rookie. Pero, bueno, yo creo que no hay tanta diferencia con Vitality como la que hemos visto en el día de hoy. Pero el Sunset, que era nuestro… Te lo ha dicho Gambino, además. Te lo ha dicho, mi sensación es que todo pasa por ganar el Sunset. Hemos empezado 0-9 perdiendo y nos hemos ido 9-13 en nuestro pick, en nuestro mapa. La verdad que nos ha sorprendido el Briz, Black, porque yo no esperaba empezar también en defensa. Pero, bueno, pues hasta aquí… Hasta que hemos llegado. También lo hemos perdido, vamos a ver. 6-3 en defensa en Briz. Metes un par de ronditas más, te vas tranquilo, 7-5. Claro, pero las rondas hay que meterlas. Pueden haber muy malas noticias en este… Hemos perdido las pipas y la bonus. Sí. Y a ver qué pasa aquí. Sigue holdeando. Runner que nos está haciendo mucho daño con la OP. Efectivamente. Buah. Hace el entry de nuevo. Y… Con la sensación de que mentalmente estamos ya un poco out. Sí, sí. Es que aparte, las entries son sencillísimas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, estoy piando un ángulo o va a venir alguien. A ver, además que el ángulo lo está ganando muy pronto en la ronda. O sea, Vitality en control de mapa no se ha hecho un hijo. Constantemente tenían zonas y por lo tanto podían detectar muy fácil el stack y podían generar las… Mira, por ejemplo, aquí. Y esto es ir a matar. Y se acaba. Y se acaba. Lo más jodido de todo es que Vitality probablemente está eliminado. Sí. A no ser que hagamos un milagro con Takakor. Sí, claro. Vale. Bueno, pues vamos a ver ahora las probabilidades que tenemos. ¿Qué partes? Espérate, espérate. ¿Tenéis papel y bolí por aquí a mano? O lo digo yo rápido, ¿eh? O lo digo yo rápido. O sea, hay que contar, me refiero. Es ganar 2-0 a Takakorp. La pregunta es con cuántas rondas hay que ganarles. Nada, nada, nada. Ya esto es ya… Mira, Vitality llevaba un menos siete y ahora Vitality va a tener un más tres. Nosotros tenemos un menos diez. ¿Cuánto tiene…? Espera, a ver ahora que lo actualice. ¿Cuánto tiene Takakorp? Es un menos diez. Takakorp está en un más siete ahora. Más siete. Pues tenemos que meterle… ¿Y nosotros estamos en cuánto? Nada, nada, nada. Creo que no. Hostia. Bueno… Que no, que no, que no. 13-4, 13-3. ¿Un doble 13-4? 13-4, 13-3. No creo. Sería barra basada, ¿eh? Bueno, vamos a dejar de hacer el cálculo y vamos a disfrutar del partido. Mira, ya está aquí, ya está aquí. Nosotros estamos en un menos once. Carmine Corp en un más siete. Bien.